Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chani Channel Amigos En primer lugar me gustaría pedir disculpas porque tengo que decir que estoy dos cosas Uno, a la espera de mi super nuevo micrófono que supuestamente tenía que llegar la semana pasada y se ha retrasado Entonces no se escucha muy bien Y segundo que mira, el karma mío ha llegado a mí y ahora resulta que estoy constipada Y tengo un constipado que madre mía me duelen todos los huesos del cuerpo No sabía que teníamos tanto cuesta en el cuerpo hasta hoy que todos me duelen En fin, vamos a lo que vamos Hoy ha sido el cumpleaños de Rocío Flores Hemos estado malitos y no hemos podido felicitarla antes Pero no podíamos dejar pasar el día sin felicitar a la niñita de nuestros ojos A esa guerrera luchadora que como sabemos con 25 años que tiene Ha tenido que luchar contra viento y marea por la situación que atravesó este pasado verano Así se lo hacía recalcar hoy Marina Esnar que sabemos que es pero que estaba la razón Y le decía que era una luchadora guerrera que estaba luchando sin armas Que estaba luchando calladitamente Que estaba yendo sigilosa y poco a poco se va a llevar las cosas a su terreno Así es como Rocío está haciendo las cosas Sin decir una mala palabra de su madre, sin decir un mal gesto de su madre Sin hablar nada malo de nadie, sin criticar a nadie Directamente Rocío está tomándose todas las cosas por su mano Se está tomando su justicia Y en este caso tiene muchos frentes abiertos Entre ellos como ya adelantamos el de la fábrica de la tele Que nada más que nada menos que ver a esta gente hablar y decir Y escucharlos de su boca decir ¿Por qué le hicieron tanto daño en su día a esta niña? Solamente eso ya vale la pena Luego el juez que diga lo que quiera Luego el juez que diga si se admite a trámite Si no, si ha sido una cosa que se ha jugado con ella o no Si se ha vendido en televisión o si no Pero nada más que esta mujer Puede haber como esta gente va desfilando Y tienen que decirle directamente por qué han hecho eso Pensamos que la felicidad que se les va a quedar en el cuerpo no va a ser pequeña En fin, ya sabéis que estoy un poquito hoy malita Que no puedo hacer muchísimo más Porque hoy bueno, hoy no he podido ni atender a los míos como es debido Así que nada, me despido pronto de vosotros Y por supuesto que tenemos que decir que las redes Pues bueno han estallado con esta mujer, con Marina Porque ha dicho todas esas cosas de roce tan bonitas Como que era una guerrera, una luchadora Y por lo visto pues a los seguidores de su madre no le viene bien Porque al final la gente siempre O se sigo o no te sigo O estoy o no estoy Y por eso tenemos que decir que finalmente Pues ha tenido muchísimas críticas también Aunque también ha tenido muchísimos corazones azules Muchísimas fuerzas, muchísimos ánimos Que sabemos que a ella le llega toda esa fuerza Y nosotros como ya sabéis os deseamos un feliz miércoles Ya estamos a mitad de semana Y por supuesto que no os pille la que me ha pillado a mí Que ya os digo, me duelen todos los huesos Gracias por confiar en nuestro canal Johnny Channel Tu diario, Rosa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video